Todos son muy amigos míos, entonces sé que en algún momento voy a volver, ¿no? No sé cuándo, pero tengo esa esperanza, entonces, este, nada, ¿no? Este, qué sé yo, tal vez el próximo año. Porque es que a la China a veces le hacen el favorcito. ¿Cómo? O sea, algún favor, pues para cuando tienes algo. Ah, yo siempre soy una... La China también es eso, la China también me ha hecho favores. Yo te he hecho un favorcito también, ¿no? Claro, exacto. ¿Ya ves? Nos colaboramos entre... Oye, ya no me importa, vamos con César Ritter. No, César Ritter, que escúchame, está con Unipersonal. Aparte, también Busco Novia, que es la película que está en una plataforma y que también la vas a ver por América. Y además probablemente entraría nuevamente al fondo Isidro, porque recuerdas que él era el hijo de... Ay, es verdad. Sí. Bueno, va a ser un año prometedor para César, ¿no? No se acuerda lo que ha pasado hoy día en América Espectal, se va a acordar lo de... Vamos a ver mejoría. El recordado, Manolo López, interpretado por César Ritter, podría volver a la serie al fondo del sitio. El actor estaba en los planes para estar en esta novena temporada. Yo tengo muchas ganas de trabajar con ellos, siempre, ¿no? Tú sabes lo bien. Claro, ¿no? Y la gente que hace la serie, todos son muy amigos míos, entonces sé que en algún momento voy a volver, ¿no? No sé cuándo, pero tengo esa esperanza, entonces, este, nada, ¿no? Este, qué sé yo, tal vez el próximo año o en dos años, pero seguramente ahí voy a estar. Ritter, curiosamente, siempre tuvo ciertas características en sus últimos personajes. Hay dos cosas que se repiten, que siempre hago de periodista y de huérfano. Por alguna razón me ponen, yo no sé qué, me ven cara de huérfano. No hay plata para... que a mí siempre me dan personaje de huérfano. El primer personaje que hice, Lalo, huérfano. El segundo de mil oficios, tenía papá, pero le habían cortado la cabeza, porque era Efraín y la... y la... y María Esther. Y ya en Así es la Vida, sí tenía papá, sí se le vía la cabeza, pero no tenía pelo, porque había gustado bueno. Pero siempre he tenido muchos personajes de huérfano, de huérfano y ahora periodista. ¿Qué será, hermano? El actor, desde hace unos meses, se ha convertido en un tiktoker. A la vejeviruela, ¿no? Hay que hacer de todo, mi hermano, sí, hay que ayornarse, pues, ¿no? Estamos tratando de... de adecuarse a estas nuevas cosas y increíblemente me estoy divirtiendo muchísimo, ¿no? En los últimos episodios de Al Fondo y Sitio, el chef Diego Montalbán continúa buscando de manera obsesiva el secreto que tiene Charito para lograr el equilibrio perfecto en un arrochaufa casero. Tus intentos robando primero la receta y luego la olla de la mamá de Jaimito y Joel han sido en vano. En tirada de estos intentos, Charo nos reveló su secreto mejor guardado para lograr este plato bandera. Bueno, la cocina tiene... uno tiene que cocinar con amor. El señor, pues, está pensando en cualquier cosa, menos en amor al prójimo. Si ni siquiera quiere a sus hijas, por Dios, todo tiene una razón de ser. Él toma, toma, toma de la vida en función de su bienestar y placer. O sea, ¿y qué cosa da? La cocina es da. Charo da, ¿no? Entonces, ahí la diferencia. No es una cuestión de sal o pimienta. La sal o pimienta se lleva en el alma. Y eso es lo que Diego no sabe, que Charo domina. Para la actriz Mónica Sánchez, Charo y Diego tienen el mismo nivel de apasionamiento. Él con los sabores y ella con los artefactos eléctricos. En general, hay algo en común entre Charo y Diego, lo debo reconocer. Y es algo en común, todo ocurre en la cocina. Porque a mí me hace acordar, Diego, cuando se pone casi libidinoso con el sabor del arroz, de los postres, o qué sé yo, me hace recordar a lo que Charo siente con los electrodomésticos, que es un placer casi sexual. O sea, yo creo que hay algo en común bien interesante, que me encantaría que se explore también, ¿ah? Porque, curiosamente, en la vida a veces la gente puede ser antagónica o muy distinta, pero hay un punto en el que tienes una química mágica y una conexión que ni te imaginabas, ¿no? Y eso creo que pasa con Charo y con Diego, que en la cocina conectan de una manera indescriptible ambos. Por ello pidió que regrese o llegue un nuevo galán a la historia. Y me encantaría que tenga una maternidad más cálida con sus hijos, no solamente de poner límites, y porque no un nuevo drama, ¿no? Y se están olvidando de la Charo también. Un poquito de acción. Antes me ponían cada temporada renovado y aparecía una sorpresa, que le movía el piso. Ahora nada le pasa a Charo. Por otro lado, está feliz porque Joel está más cerca de Macarena. Ay, es que mi hijo no se ha dado cuenta de que él es la mujer de su vida. Este chico es bobo, es tonto, está, no sé dónde tiene la cabeza. Mi Joelito es así, es bien bueno, pero tiene sus limitaciones. Pero no está viendo que Macarena es perfecta. O sea, no solamente es buena mujer, es una chica sana, lo quiere bien, es buena onda, sencilla, divertida, juguetona. Y ahora encima, le están dando cuenta de su talento, enorme. Van a poder hacer cosas juntos, lo que quieran llegar al cielo. Ojalá que mi Joelito, caramba, se ponga las pilas. El inocente Jaimito estaba muy ilusionado con el llamado que recibió de una agencia de publicidad. Él hizo su primer comercial con la compañía de Cristóbal. Lo que no imaginó Jimmy es que con ese comercial iba a quedar como el feo que se somete a un arreglo estético. Franco Penano, quien le da vida a Cristóbal, aseguró que no imaginaba que ese comercial sería tan polémico. Oye, qué pena el comercial, ¿no? Sí, no, pobre Jimmy, está listo, está empilado. No, y Cristóbal tampoco tenía idea de lo que iba a pasar, ¿no? O sea, él también estaba emocionado. De hecho, se veía que entre él y Jimmy ya estaban empezando a tener una amistad. Salió una frase, el guapo y el más guapo, no sé si la viste. Claro, claro. Claro, sí, chévere, ¿no? Y ya están haciendo este tipo de amistad. Entonces, paja por ahí también. Pero no sabían cuál era el resultado. No, no, no teníamos idea, ¿no? Y aparte, caracho, el resultado es un poco fuerte, ¿no? Pero igual, dentro de todo, yo creo que Jimmy la va a llevar bien. Y se muestra que es un personaje con un montón de personalidad, ¿no? Para Charito, como buena madre de Jaimito, siempre será su protegido. No puedo creer. No puedo creer que la propia familia, no puedo creer que esta sociedad es tan cruel y le haga bullying a la gente por sus facciones. Mi hijo es hermoso, para empezar. Entonces, pero esta idea de generar la inseguridad a alguien a partir de sus facciones físicas, ¡qué ridículo! O sea, ¿quién dice que dónde está la belleza, que no? Pero bueno, la publicidad suele jugar con esos patrones y de alguna manera esto lo está reflejando, ¿no? Pero es el mensaje, ¿no? Ese es el mensaje, o sea, en verdad, cómo perversamente colocamos a la sociedad frente a lo que es o no bello y castigamos a las personas o las premiamos por si cumplen la premisa o las castigamos por si no. Oye, viendo a Mónica, de verdad tú has venido hoy día disfrazada de la Charito, ¿no? No. Siempre me quiere molestar. Siempre me hace lo mismo, Rafa. Ay, quéjate. Todas las mañanas. Quéjate. Estamos en terapia de compañeros de trabajo. No, oye, qué lindo está mi vestido. Por eso puedes perder Charito, ¿por qué no puedes hacer? Charito nos enseña las carnes. Ah. Pero yo estoy enseñando la espalda un poquito, nomás. Un poquito. La mini de la Mónica cada vez. Oye. Es que es mujer, la Charito ahora es una mujer empoderada. No, aparte vengo con mi crema en la cara, algo tengo que enseñar aparte de la crema. Pues también. Malcriado eres, ¿no? ¿Ah? Malcriado. Tú dijiste que no ibas a hablar. Gracias. Te vuelvo a callar. Bueno, que... Es que una dice una cosa y luego dice otra cosa. No quiero. No te... No quiero. Pero porque no quiero, nomás. Te estás hablando. Porque si yo quiero, hablo. Te estás hablando. Si no quiero, no hablo. ¿Ya? Bueno, mientras acá, hablo. ¿Y si quieres hablar? Bueno, y si vas solucionando ese problema, vamos a ver la siguiente nota. ¿Qué les parece? No, no quiero. Yo, Rebe, pero hay que mandarla a la lista. ¿Y a mí qué me importa? Que no quieras tú. No quiero. ¿No quieres? ¿Qué quieres hacer, Rebe? ¿Qué es tu problema? Quiero tu espacios ahí al frente. Quiero irme a mi casa. Pero tienes que quedarte, Rebe. Pero tengo que hacerle el reemplazo a esta chiquita que se lo ha ocurrido casarse. Obvio, porque imagino que habrás canjeado ese reemplazo por cuántos días más de vacaciones. ¿En serio? ¿Tú vas a hacer eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!